Esta serie de minifiguras es una de las mejores de toda la historia Tienen unos moldes increíbles, unos detalles de pintura espectaculares Y hoy le vamos a hacer review a toda la colección Suscríbete y activa la campanita porque ahora sí comenzamos con el review de la serie de calabozos y dragones ¡Hola Minibrix! ¿Cómo estáis? Espero estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video Yo sé que bueno, ya no existen las bolsitas, ya no se puede sentir, ya no se puede saber cuál es la minifigura o el personaje que viene dentro de las cajitas Pero yo uso una aplicación que se llama Brick Search Si tú conoces cualquier otra que tú digas, no Minibrix esta está más chida, déjala en los comentarios y la probamos Pero yo personalmente la que uso es esta Y miren, para seguir demostrando que esto no es contenido patrocinado voy a decir las siguientes palabras Pipipopo La manera en la que funciona es que tú estás en la aplicación, le picas a la camarita y con tu cámara apuntas al código QR de abajo de la caja y ya te dice qué personaje es ¡Qué buen servicio! Órale, es la primera vez que veo que una figura trae dos cabezas para que puedas intercambiar Esta serie es increíble, vamos a verlas de cerca ¡Ahora sí viene lo chido! Vámonos por orden de aparición según su lista de personajes porque todas las figuras están simplemente preciosas Aquí tenemos a la Bárbara Enana, que bueno, puede ser bárbaro enano si decides cambiarle la cabecita Eso me parece increíble, me parece espectacular Obviamente también, pues aquí la Bárbara Enana incluye una segunda expresión Pues ya como enojadilla para que la puedas poner como a ti te gusta Continuamos con el Brujo Gid que igualmente tiene un cambio de cabecita para poder hacer la bruja Tú decides qué es lo que tú quieres Ahora, aquí me gusta, trae las piernitas de doble molde, trae impresión obviamente en las piernitas La impresión del torso me gusta, pero sobre todo me gustó mucho la impresión que le pusieron en la espalda Ahora, en cuanto a los accesorios creo que están muy bien logrados Esa daga se ve bastante, bastante chula Y obviamente aquí también nuestro Brujo Gid trae una doble expresión Aquí lo podemos ver bien Felipe y aquí ya lo podemos ver pues enojadillo Ahora vámonos con este hechicero o hechicera También tú vas a decidir qué es hechicera Tiefling Es el nombre que le puso Lego Y bueno, a ver, aquí creo que esta es la figura con los mejores accesorios de toda la serie Este como podercito estaría increíble que por ahí, no sé, el Lego Marvel lo usen con Gambito y sus cartas Yo nada más digo, el accesorio del Bebé Dragón me parece lo más bello del mundo Obviamente aquí también tenemos impresión en el lateral de los bracitos Tenemos impresión en el cuerpecito También tenemos piernas de doble molde Tenemos el accesorio ahí de la colita Y obviamente también este muchacho tiene una doble expresión La verdad es que esta serie de minifiguras cuidaron cada detalle y les quedaron chulísimas Ahora continuamos con el Paladín Dracónido Esta figura me gusta también un montón El molde de la cabeza, bueno el molde de, sí, de la cabecita dragón está bastante, bastante bello Obviamente no puede tener doble expresión porque es un molde especial de cabeza Tiene los cuernitos, tiene toda la armadura Incluso aunque tiene su pechera esta gigantesca Le pusieron ahí detallito lateral en los brazos que creo que viene bastante bien Detallito lateral en las piernas El molde de la armadura está increíble Su escudo ahí con el dragón, también su accesorio Esta figura está bien, bien chula Ahora aquí tenemos al Druida Mediano Que ahí también le puedes intercambiar la cabecita Puede ser un hombre barbón o puede ser aquí la Druida Aquí creo que lo que más debemos destacar es De entrada la capita bicolor ahí con ese cortecito Está bastante cool Y el accesorio de la capucha con los cuernos Está muy, muy bella Se ve como un personaje pues así muy boscoso Muy natural Incluso aunque tiene piernitas chiquitas Aquí podemos ver que le pusieron piernitas pequeñas de doble molde Eso lo aplaudo muchísimo Es una figura con muchísimos, muchísimos detalles Y también aquí regresamos con el cambio de cabecita Que creo que viene bien Ahora nos vamos con la exploradora Ara Cocra Está increíble el molde de las alitas O sea, es bellísimo No sé si es la primera vez que usan este molde de alas Pero qué chulo, qué bonito les quedó O sea, siento que se puede reusar en muchísimas figuras Así están sumamente bello Ahí el plumaje Obviamente se lo sumamos a lo bello del molde de la cabecita El pico Tiene estas piernitas que son así Pues las que luego Lego usa para hacer ciertos animales Ciertas bestias y vean nomás esa curvatura Está sumamente chula Obviamente también trae aquí a su pequeño compañero Y creo que no lo había mencionado Pero las figuras de calabozos y dragones También incluyen esta basecita como de piedra Que pues obviamente es especial Y es exclusiva a esta serie Trae de accesorio su arco Es una figura también tremendamente bella Ahora vámonos con una figura que honestamente me impactó en demasía Primero obviamente por el molde de la cabeza Y luego por el accesorio Aquí tenemos a el Azotamente Está bien chulo, está bien bello Trae impresión nuevamente ahí en toda su vestimenta Incluso le pusieron impresión lateral en los bracitos Lo cual me sorprende porque normalmente en este tipo de figuras Lego se ahorran los detalles Pero aquí no escatimó en gastos Y le puso toda la impresión El molde de la cabecita está De verdad está espectacular El accesorio como les decía también Creo que me he pasado de elogios con esta serie Pero incluso yo no conociendo este universo de calabozos y dragones Estoy impactado No me imagino a alguien que lleve siendo fan 5, 6, 7 Incluso un año No sé cuánto tiempo lleven siendo fans de calabozos y dragones Pero no me imagino la emoción Que los verdaderos fans de esta franquicia De este juego deben estar sintiendo Al ver tremendas piezas Ahora entra en escena Stav von Sarovic Espero estarlo pronunciando bien Y si no ahí me pueden corregir en los comentarios Sin tema Aquí me gusta también esta figura Creo que la verdad es uno de los personajes que menos me emocionaba Aunque su traje se ve sumamente chulo Trae impresión lateral en los bracitos Trae piernitas de doble molde Trae una espada sumamente chula Sumamente bella Y sumamente larga Incluso ahí trae el accesorio de su mascotita Y aquí los colmillos también se ve O sea si se ve muy imponente Que o sea si da un poco de miedo Y aquí tenemos la otra expresión Incluso trae impresión aquí abajito de la capa Aunque es algo sencilla Pero incluso trae esta segunda expresión Así como más este Pues como decirlo Más bonachón Sin embargo hay que decirlo La expresión que impone es esta O sea Vean no más Aquí si se ve Ahora continuamos con una que en el papel no me emocionaba Pero ya que la armé La verdad es que me gustó bastante Tenemos a el bardo elfo Que también puede ser pues la barda elfa Porque le puedes aquí nuevamente cambiar la cabecita El accesorio como de este laud Está chulísimo Hay toda la impresión Eso me encantó Incluso trae ahí su accesorio del arma Tenemos ahí su bufandita Su trajecito Creo que aquí quizás hay un botoncito en la manga del brazo Hubiera estado increíble Pero me gusta O sea aquí podemos ver que tiene expresiones pues De los ojos cerrados justamente de que están cantando Y bueno también tenemos aquí pues ya la expresión normal De ambos sonrientes y felices Continuamos con la dama del dolor Que aquí a ver obviamente Está increíble la capita que trae así como sumamente grande Con esos cortes Incluso que se hayan tomado la molestia de aquí Perdonen que la agarre Pero que se hayan tomado la molestia de ponerle impresión aquí Incluso en la falda en la parte trasera Aunque lo va a tapar la capa Me parece muy bien por parte del ego Y bueno obviamente lo más chulo Lo más bello de todo Es este molde como de casco Que yo pensé que iba a ser la cabecita Pero no Abajo trae una cabecita negra sin más O sea sin detalle Y ya todo esto es el molde del casco Es como de goma Entonces la verdad está sumamente impresionante El accesorio también me gusta Es una figura La verdad La verdad Bastante curiosa y bella Ahora ignoro los poderes de este personaje Pero yo cuando lo vi ahí en el papelillo Dije que chula Que bonita figura Se llama Sastam Nuevamente espero haberlo pronunciado bien Trae doble capita La capita como del cuello Y la capita larga Tiene la impresión ahí pues de su trajecito Podemos ver incluso Todos sus huesos En la parte del pecho Trae accesorio Esta otra como cabecita roja Y este podercito La verdad La verdad O sea es que vean Esa cara Si se ve imponente Si se ve como alguien malvado Finalizamos la serie Con Tasha La reina bruja Que ahí podemos ver Que trae ahí Su librito Trae ahí su caldero Trae impresión también En la parte lateral De los bracitos Piernitas de doble molde Y aquí O sea es una figura bella Pero lo que más me gusta Es como hicieron aquí Su sombrerito Con el cabello El molde del accesorio De la cabeza La verdad Es que está bastante Bastante chulo Ahí como hicieron Sus chinitos Su cabello pelirrojo Creo Si no me recuerdo Que también trae Una segunda expresión Que Vérenla Ahí Toda feliz La verdad También es una figura Muy bella Es una gran manera De cerrar Y bueno Menibrix Como lo vieron ¿Les gustó? ¿No les gustó? Dejen nuestras opiniones Como siempre Aquí abajito En la cajita De comentarios Yo les puedo decir Que estoy fascinado Es una serie Sumamente bonita Sumamente bella Conforme me iba Armando las figuras Me iba impresionando Con la cantidad De detalles Yo no sé Prácticamente nada Del mundo de calabozos Y dragones Pero les puedo decir Que después De haberla armado Estoy ansioso Por conocer Algún dungeon master O algo así Alguien que me enseñe A jugar calabozos Y dragones Porque la verdad Están muy Pero que muy bonitas Las figuras Un poco así Me pasó con Star Wars Yo no era fan De Star Wars Hasta que conocí El videojuego De luego Star Wars Y probablemente Me vaya a pasar así Con calabozos y dragones Y me vuelva fan De esta franquicia De este juego Después de haber armado Las minifiguras Eso ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias Por haber llegado Hasta el final Recuerden suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierda Nada de el contenido Y yo por hoy me despido Pero nos vemos En un próximo videaco Hasta pronto ¡Gracias!